Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados con la visita de la máxima líder del olimpismo en Puerto Rico, Sara Rosario. Saludos, Sara. Saludos, un placer para mí estar con ustedes en este podcast. Bueno, Sara, vamos a hablar de muchas cosas, pero queremos empezar hablando de usted. Cuando usted era pequeña, ¿qué deporte usted practicaba? Mira, cuando yo me crié eran, ¿verdad?, otros tiempos, no es que sean tantísimos tiempos, ¿verdad?, pero era un momento en que Puerto Rico tenía muchos niños y niños jugando en las calles, ¿verdad? Yo me crié en la universidad de Bayamón en Bayamón, ¿verdad?, y en la calle había muchas familias, ¿verdad?, con hijos de la misma edad, ¿verdad?, y salíamos mucho a jugar en la calle. Así que ahí aprendí a conocer el deporte y hacíamos nuestras modificaciones jugando en la calle. Porque jugábamos de todo, niños y niñas jugábamos, de verdad, que nos divertíamos mucho. Béisbol, softball, hacíamos nuestros equipos de baloncesto y nuestras modificaciones de los juegos tradicionales. Pero el bolígol siempre fue el deporte que más me gustó, ¿verdad?, donde tuve la oportunidad de participar en los equipos básicos de la escuela intermedia y superior, ¿verdad?, y es el deporte que de verdad que me apasionó mucho desde niña. Entonces, cara, estudia Administración de Empresas y empiezas, que entiendo, en la Federación de Ciclismo. ¿Por qué en esa federación? Mira, para ese entonces tenía una amiga que era la que trabajaba en la Federación Puerto Siqueña de Ciclismo, era la secretaria en ese momento, ¿verdad? Ella tenía dificultades para poder mantener su trabajo porque tenía situaciones de cuido de sus hijas y, ¿verdad?, decidió cambiar de trabajo y entonces ahí es que me recomienda, después de mi primera inserción, ¿verdad?, trabajar en el deporte organizado. Yo venía de trabajar, ¿verdad?, tenía un part-time en una compañía que hacía jardines paisajistas, era estudiante en la noche, así que fue como comencé a trabajar en la Federación Puerto Siqueña de Ciclismo. Ahí fue que empecé a conocerle un poco el mundo olímpico, la inserción deportiva, ¿verdad? Me interesó mucho en el trabajo, ¿verdad?, que llevaba a cabo la federación y pues hasta a juez nacional me hice para aquel entonces y fui donde poco a poco conocí el amor por el deporte ya a nivel del mundo olímpico y a nivel de alto rendimiento. O sea, ¿el llamado al deporte era primero o tú simplemente querías estar en una sinfín de lucro? ¿Era por el deporte? Mira, yo realmente llegué a trabajar, ¿verdad?, en la búsqueda de un trabajo a tiempo completo porque me permitiera trabajar, ¿verdad?, mis 40 horas para yo poder continuar mis estudios en la noche. Sí, al ser algo del deporte, pues me llamaba mucho más la atención, pero yo no conocía nada de lo que era el mundo, ¿verdad?, olímpico, el deporte organizado, ¿verdad?, como lo conozco hoy día. Y realmente en ese momento fue básicamente un trabajo a tiempo completo que me diera por lo menos, ¿verdad?, el ingreso económico para poder pagar parte de mis gastos universitarios y para poder ayudar un poco, ¿verdad?, en la economía de mi familia. O sea, tu ascenso fue meteórico. En tan poco tiempo, ¿qué tú entiendes que fue lo que te ayudó a subir tan rápido los rangos? Bueno, en 1992 fueron mis primeros Juegos Olímpicos para comenzar a trabajar en el grupo, ¿verdad?, con el jefe de misión en aquel momento para los Juegos Olímpicos. Era el señor Juan Lauro García, quien fungió como jefe de misión en esa delegación y fue mi primera delegación, fue donde realmente yo vi el deporte desde el punto de vista, ¿verdad?, olímpico. Ya mi nominación como jefa de misión surge años más tarde, ¿verdad?, en el 2001, siendo jefa de misión del ciclo olímpico del 2002 hasta el 2004, que incluyó a San Salvador, incluyó los Juegos Panamericanos, incluyó también los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atenas en el 2004. Y como jefa de misión, ¿verdad?, eso es como... se oye como algo tan grande, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito de qué conlleva esa tan importante labor? Mira, el jefe de misión es el que realmente lleva a cabo todas las responsabilidades de lo que lleva una delegación a nivel internacional, es el enlace primario con el comité organizador, ¿verdad?, y junto con el presidente y con todo el comité ejecutivo y el pleno del comité olímpico, tiene la tarea de organizar todos los preparativos y todos los detalles que conlleva llevar una delegación. Es el encargado de la logística, de la vestimenta, de la transportación aérea, de las acreditaciones, de las inscripciones, de todo lo que pasa en la vida olímpica, la distribución del alojamiento. Es el que realmente vela porque los atletas una vez lleguen a la ciudad donde se van a celebrar los Juegos, tengan todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su ejecución, ¿verdad? Tiene que estar pendiente de sus horas de descanso, de su alimentación, de la transportación, no solamente para los eventos de competencia, sino también para los eventos de entrenamiento, el que lleva a cabo, ¿verdad?, y pone en orden la disciplina de la delegación. Es mucho el trabajo que conlleva ser jefe de misión de una delegación, es todo, es como el productor general de una gran obra, pues eso es el trabajo de un jefe de misión. ¿Y cómo tú escoges qué eventos vas a asistir? O sea, a la misma vez hay siete o ocho eventos donde hay gente de Puerto Rico participando. ¿Es por probabilidad de éxito o qué decide a qué tú asistes? ¿Te refieres cuando yo asisto a un evento durante el día? Cuando estoy en unos Juegos que me toca ir a visitar algunos eventos. Sí, por ejemplo, cuando estabas en las Olimpiadas de Atenas. ¿Cómo tú escogías qué eventos ir y cuáles no? Mira, siempre que uno, bueno, como jefa de misión, uno no tiene mucho tiempo de ver muchos eventos deportivos, porque realmente el trabajo de la villa comienza muy temprano en la mañana, y si un jefe de misión sale a visitar algún evento deportivo, ya realmente en la tarde o en la noche, y pues uno va a ver lo que realmente en ese momento va a ir disponible. Como presidenta ya del Comité Olímpico, obviamente pues tengo más flexibilidad de tiempo, y por lo menos yo siempre trato de asistir, por lo menos en una ocasión a cada uno de los deportes en que van. Siempre busco, no solamente ir a los eventos donde hay medallas, siempre también me gusta estar con los atletas que no van a ganar medallas, con los atletas que realmente han estado trabajando duro, con aquel atleta que sale derrotado en una competencia, también me gusta estar ahí con ellos. Cuando un atleta tiene el triunfo, o cuando un equipo tiene el triunfo, son muchos los que están ahí celebrando con ellos, mientras que en el otro lado, aquellos atletas que no son favorecidos en el sorteo, o en la decisión de los jueces, que simplemente perdieron en buena lista su deporte, pues también me gusta siempre estar con ellos ahí apoyándolos. Así que siempre trato de buscar un balance entre sí los que son ganadores, pero también entre sí los que no van a tener realmente la oportunidad necesariamente de llegar al podio, y sobre todo de que todos los deportes y todas las federaciones sepan que estoy ahí con ellos, por lo menos en algún momento de los juegos, apoyando la gestión de cada una de esas federaciones. Sara, ¿entonces te perdiste cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team en Atenas? Eso es así, estaba como jefa de misión en ese entonces, había sido una semana bien difícil, bien complicada, siempre los primeros días son de mucho trabajo, de mucha tensión, siempre recuerdo, ¿verdad?, y hago memoria, de que la sede de baloncesto estaba como una hora de la villa, fue un juego que se jugó en la noche, yo estaba sumamente cansada, tenía tareas muy temprano en la mañana, y decidí quedarme ese día viendo el partido, era el primer juego de Puerto Rico en baloncesto, y decidí quedarme ese día preparando los trabajos para otro día de la delegación, y me quedé en mi apartamento trabajando en términos administrativos, y cuando vi el juego, que iba de la forma en que iba, que Puerto Rico iba ahí de tú a tú, que íbamos ganando al equipo, al Dream Team, si hubiera sido una sede más cerca, de verdad, que hubiera, a lo mejor, llegado a tiempo para el segundo tiempo, pero realmente era una sede ya que estaba muy lejos, estábamos a una hora de lo que era la villa olímpica para ese entonces, ¿verdad?, y después que ganamos el partido, recuerdo que el teléfono no paraba de sonar en Puerto Rico, obviamente por el cambio de hora, la gente estaba en plena celebración, los medios de comunicación comenzaron a llamar, al otro día, recuerdo que en la villa, pues éramos los más felicitados, era como si Puerto Rico realmente hubiera ganado una medalla de oro, y casualmente los otros días, hablando con una amiga en Estados Unidos, se quedó con la impresión de que realmente nosotros hayamos ganado y que una medalla en el equipo de baloncesto, en los Juegos Olímpicos en Atenas, porque la percepción de ese triunfo fue tan grande a nivel nacional, a nivel internacional, que mucha gente se quedó pensando que realmente ya con ese juego habíamos ganado la medalla de los Juegos Olímpicos, cuando realmente era apenas el primer juego del torneo de los Juegos Olímpicos en Atenas. Nadie esperaba eso, así que era bien difícil pronosticar que se iba a pasar. Entonces, tú continúas subiendo los rangos, continúas desarrollándote en el Olimpismo y llegas a ser la primera mujer líder del Olimpismo en Puerto Rico. Esta es una cadena de veces que ha sido la primera mujer en algo, ¿cómo tú sientes el ambiente para la mujer en el deporte hoy en día versus cuando tú empezaste? Mira, cuando yo inicié realmente la aparición de las mujeres en el deporte, por lo menos en términos de liderato, era muy costa arriba, ¿verdad? Y aún en muchos deportes todavía la igualdad competitiva no se había alcanzado, todavía no la hemos alcanzado, pero estamos aún cada vez más cerca. No es hasta el 1996 que el Comité Olímpico Internacional comienza a establecer diferencias, alianzas y estrategias para aumentar la participación de la mujer en el deporte, no solamente a nivel competitivo, sino también, ¿verdad?, en los comités ejecutivos, en los comités olímpicos, en las relaciones internacionales, ¿verdad?, en la parte de los árbitros, en la parte de medios, y comienzan, ¿verdad?, a trabajar con ese abrir puertas, como digo yo, para el sector femenino. Yo logro realmente la presidencia del Comité Olímpico el pasado 20, el diciembre del 2012, y en ese momento apenas habíamos 10 o 11 mujeres de comités olímpicos, que hay 206 comités olímpicos en el mundo, que presidían comités olímpicos. Hay muchas secretarias generales como representativas, ¿verdad?, de diferentes comités olímpicos, pero aún en la presidencia no son tantos. En el continente americano para ese entonces apenas habíamos tres, hoy somos, creo que cinco, que estamos, ¿verdad?, enfrentando la presidencia de los comités olímpicos de 41 países que hay en el continente americano, y se ha avanzado mucho en la igualdad del deporte en términos de atleta, ¿verdad?, hemos visto que la participación femenina en los Juegos Olímpicos pasados en Río ya va por un 47, como un 48%, y se espera, ¿verdad?, que en los próximos Juegos Olímpicos podamos llegar a ese 50-50 que anda buscando el movimiento olímpico, pero todavía queda mucho que realizar, ¿verdad?, en otras posiciones de liderato, así que vamos a seguir promoviendo, ¿verdad?, que más mujeres realmente se atrevan a dar ese paso al frente al momento de poderse hacer disponible para que realmente en el liderato deportivo pues puedan haber más féminas en el futuro. Tú estás a cargo de llevar el timón del comité olímpico, o sea, tú tienes que estar mirando el big picture, como dicen, ¿verdad?, tú no puedes estar mirando y controlando cada federación, ¿no?, pero a veces ocurren situaciones, ¿verdad?, como las que han ocurrido en la federación de ciclismo que realmente pues como que preocupan, ¿verdad?, en qué momento, cuál es el criterio para decir tengo que intervenir en X o Y federación, aunque tienen autonomía, pero por el bien del comité tengo que intervenir en X o Y situación. Claro, mira, nosotros somos, aquí hay unos reglamentos bien establecidos a nivel de Carta Olimpia que lo establece el Comité Olimpia Internacional, nosotros tenemos nuestra propia constitución, cada federación nacional tiene sus reglamentos y cada federación internacional también tiene sus reglamentos, ¿verdad?, y como tú logras una armonía entre unas cosas y otras, pues es cuestión, ¿verdad?, del día a día, de cómo uno realmente busca el deporte es pasión y en esa misma pasión, ¿verdad?, trae mucha controversia, trae muchas decisiones que a veces cuando se toman decisiones hay gente que está a favor de tus decisiones, hay gente que realmente, ¿verdad?, va a estar en contra, el que siempre favorece la decisión, pues va a estar contento y el que no ha favorecido la decisión, pues va a estar, ¿verdad?, y tratando de hacer llevar un mensaje y a veces toman, ¿verdad?, la parte más negativa. Nosotros como Comité Ejecutivo y como Comité Olímpico somos un cuerpo apelativo de todas las decisiones que toman nuestras federaciones nacionales, así que realmente, aunque sí las federaciones tienen autonomía, como también ya tienen el Comité Olímpico, siempre para nosotros es importante que la gente sepa que la autonomía es para usarla de manera correcta, no de manera incorrecta. Y hemos tenido, ¿verdad?, en el pasado, no solamente con ciclismo, ¿verdad?, hemos tenido algunas federaciones que hemos tenido, ¿verdad?, que intervinden ellas porque en muchas ocasiones las decisiones que toman o la administración que están llevando a cabo no es consoma con la filosofía del mundo olímpico, con el desarrollo de los atletas y del deporte a nivel internacional, ¿verdad?, en el caso de la aflución de ciclismo que fuera más reciente que en este momento todavía está desafiliada del Comité Olímpico de Puerto Rico, fue una situación de interpretación de reglamento donde ellos asumieron, ¿verdad?, una jurisdicción del Comité Olímpico en un panel de apelación donde hubo una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que es un panel que está constituido localmente para tener algunas controversias que el Comité Ejecutivo les refiera y ellos realmente entendieron que no iban a ser cónsonos y no dieron la validez de la decisión que tomó el CAAT y básicamente por eso fue que fueron desafiliados. Situaciones como esas son muy lamentables, nosotros hemos tenido que trabajar y todavía seguimos trabajando con los atletas porque no queremos que los atletas de los equipos nacionales se ven afectados y son situaciones que hemos tenido, ¿verdad?, y que yo espero que podamos seguir aprendiendo y que cada vez sean menores. Pero no es la primera federación, anteriormente la habíamos tenido con natación, anteriormente la habíamos tenido con la Federación de Balón Mano, ¿verdad?, que a veces son federaciones que entran en unas controversias internas que por ningún lado se pueden resolver y que nosotros como Comité Olímpico pues tenemos que básicamente entrar a tratar de llevar la armonía, tratar de llevar, ¿verdad?, de la paz. En muchas ocasiones históricas el Comité Olímpico ha estado nombrado hasta comisiones normalizadoras para tratar de llevar, ¿verdad?, una parte conciliadora y ver, ¿verdad?, y hemos tenido éxito en muchas de ellas que se crea una nueva junta de directores y de ahí, ¿verdad?, comienza un nuevo grupo a atender los reclamos y a atender los asuntos de una federación. En estos centroamericanos hubo una mini controversia, ¿no?, en el sentido de que se le atribuyeron unas expresiones donde usted decía que los centroamericanos no eran para desarrollo, ¿no? Hay gente que argumentaba pero es que los panamericanos menos, las olimpiadas menos, ¿verdad?, parece ser el torneo idóneo para desarrollar gente nueva, pero, ¿puede explicarnos bien a qué se refería en esas expresiones? Bueno, lo que pasa es que cada federación tiene diferentes eventos deportivos donde ellos pueden asistir y donde pueden desarrollar el talento deportivo. Nosotros, como comité olímpico, ¿cuál es nuestra función? Aparte de, de verdad, estar con la carta olímpica, ¿cuál es nuestra función realmente como institución en la representación internacional de los eventos que son en nuestra región? A saber, ¿verdad?, para nosotros, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Nosotros llevamos ya, este es el segundo ciclo olímpico donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, tratar de subir la vara de rendimiento de nuestros atletas porque también la competencia está fuerte en nuestra región y nosotros en los últimos años hemos establecido unos criterios de calidad. Ya, realmente, a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos no puede ir todo el mundo que clasifique porque no todo el mundo que clasifique realmente te va a traer un logro o una medalla para el país. Las federaciones tienen otros eventos durante el año que muy bien sí pueden ser eventos de desarrollo. Se recuerda que nosotros realmente cogemos el mejor talento, lo mejor del país, pero eso es lo mejor del país y tenemos que ver cómo se compara esa calidad de nuestros atletas con lo mejor de la región. Y siempre en la región tratamos de llevar, como fue en esta selección de Barranquilla, nuestro criterio de selección para nuestra delegación en Barranquilla era un cuarto lugar centroamericano y del Caribe. Si los atletas clasificados no estaban en ese cuarto lugar centroamericano que fueran realmente contendores a medalla incluyendo los deportes de conjunto, pues fueron atletas que no fueron certificados. Y a lo mejor, la verdad, cada cual, de acuerdo a la decisión de su caso en particular, va a analizar y va a interpretar la decisión de manera, a la conveniencia de cada uno. Pero nosotros hemos establecido estos criterios con mucha anticipación, fueron criterios que se establecieron en el ciclo olímpico pasado, que de hecho, ya en este momento, los criterios de selección de nuestros atletas para los Juegos Panamericanos están establecidos. Nosotros siempre hemos sido muy honestos, muy transparentes y muy comunicativos. Y no es que los Juegos Centroamericanos no sean de desarrollo, porque claro que me siguen de desarrollo para los que van para los Juegos Panamericanos y para los que eventualmente van a los Juegos Olímpicos. Pero ya en la región, como se está compitiendo, ya no es la calidad que a lo mejor en los años 80, ¿verdad?, podía estar, que todavía eran nuestros Juegos, que todavía la calidad competitiva de la región no era tan dura como está siendo hoy día. Y en términos de recursos económicos, que nuestros recursos económicos cada vez están más limitados por diferentes razones, pues entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con la inversión de dinero que hacemos en nuestros atletas. segundo deporte favorito del puertorriqueño es la especulación, ¿no? Siempre en estas decisiones, como usted dice, hay quien sale favorito y hay quien no, y la gente especula, ¿será que los auspiciadores están poniendo presión para que vaya fulano sobre sultano o sultana sobre sultano, ¿verdad? ¿Cuánto poder en realidad tienen los auspiciadores, que son demasiado necesarios, ¿no?, en este tiempo que el gobierno no puede ayudar tanto, ¿cuánto poder tienen ellos en escoger atletas? Por lo menos en nuestras delegaciones, ninguno. Aquí jamás hemos tenido un auspiciador que nos dice, mi auspicio está condicionado a que X atleta o fulano o sultana vaya en la delegación, para nada. Realmente nosotros tenemos un departamento de alto rendimiento que está trabajando todos los años, de mano a mano con nuestras federaciones nacionales, aquí se evalúan los planes de trabajo de cada federación, aquí se evalúa el rendimiento, cuando se selecciona finalmente y se establecen unos criterios de selección, se les explica a las federaciones por qué estos sí y por qué estos no. Y en muchas ocasiones, verdad, las federaciones están muy a la par con la decisión que finalmente se toma. Así que realmente un auspiciador no es quien establece este rendimiento deportivo de nuestra delegación, jamás ha sido y jamás, por lo menos mientras yo estoy aquí de presidenta, eso va a ser. Un auspicio no se puede condicionar a la representación de una letra por un país, eso no. cuando hace unos meses atrás el gobierno asigna unos fondos como directamente a los atletas, normalmente pues estaba el programa de atletas de alto rendimiento que corría a través del comité olímpico, ¿no? en esa ocasión pues hicieron unas expresiones de que se quería evitar el doble esfuerzo, ¿no? De que ustedes estuvieran haciendo un esfuerzo por un lado y el gobierno por otro. ¿Usted entiende que ahora estamos más alineados o nos falta un poquito de trabajo en cuanto a que estemos empujando hacia el mismo lado todo el mundo? Bueno, la Junta de Atletas a tiempo completo cada vez maneja un presupuesto sumamente limitado. El año pasado para los meses de mayo, junio y julio solamente manejó 300 mil dólares. En esta ocasión también más o menos el presupuesto que se está tratando de identificar, más o menos anda en esa cifra, de un presupuesto original de ley que manejaba hace años atrás, 2.2 millones. Así que cada vez son menos dinero para más atletas porque nuestros atletas realmente están logrando grandes triunfos a nivel internacional. Nosotros lo que estamos tratando con esta administración gubernamental es tratar de maximizar siempre nuestros recursos económicos. El Comité Olímpico tiene vigente con este gobierno con la administración gubernamental una resolución conjunta que está vigente hasta el 2021. Y esa resolución conjunta dice claramente que la aportación al Comité Olímpico será de 8 millones de dólares. Situaciones, ¿verdad? De junta de control fiscal, de la situación económica difícil para el país ha hecho que esa aportación de 8 millones se vea disminuida. Para el pasado año solamente nosotros recibimos 4 millones de dólares. A la fecha que estamos hoy solamente hemos recibido 2 millones de dólares. Así que realmente tú poderte decir ahora cómo vamos a acompañar una cosa con la otra cuando hay pocos recursos económicos. Lo que nosotros hemos estado haciendo por los últimos dos años es realmente invertir todo el dinero que llega a esta institución ya sea de fondos gubernamentales o de fondos privados en nuestros mejores atletas. Ya aquí no existe y no existe, ¿verdad? Porque no lo va y un presupuesto base para cada federación como era lo usual. Cuando antes nos llegaban los 8 millones ese presupuesto se dividía entre todas las federaciones y aún se dejaba un presupuesto para el Departamento de Alto Revenimiento para unos atletas en particular, ¿verdad? Buscando siempre el desarrollo de nuestros primeros atletas de nuestros atletas priorizados que es lo que siempre tratamos de identificar unos atletas que sabemos que tienen el potencial de llegar hasta los Juegos Olímpicos de ser medallistas en los tres Juegos de la región Centroamericanos Panamericanos y Juegos Olímpicos y hacia esos atletas es que realmente está enfocado ahora nuestra prioridad está en ellos. Seguimos atendiendo otras federaciones que no tienen el desarrollo, ¿verdad? como estas otras federaciones que tienen atletas en un nivel de medalla o un nivel de podio pero es difícil tú mantener un balance entre todas las federaciones porque todas están realmente en un buen momento deportivo nuestros atletas están con un rendimiento ¿verdad? muy bueno en muchos de nuestros deportes y son pasos de avanzada que hemos dado con mucho trabajo que nos ha tomado mucho tiempo y que no queremos realmente que esa ventaja sobre los competidores se siga realmente aumentando y que cada vez estemos más lejos de ellos. ¿y esos cuatro millones incluye las facilidades en Salinas? Bueno el albergue olímpico como tal pertenece a un fideicomiso y ese fideicomiso en los últimos años no ha tenido ninguna aportación de gobierno creo que el pasado año solamente tuvo un millón de dólares en este año no creo que hayan tenido ningún ingreso el albergue olímpico ¿verdad? está con ese fideicomiso ese fideicomiso es quien administra las facilidades del albergue olímpico nos provee un crédito de medio millón de dólares para que las federaciones utilicen las facilidades del albergue olímpico y se han podido mantener por los ingresos que recibe ¿verdad? por los parques recreativos que tiene que son muy bien administrados durante el verano en el país donde realmente pues le deja unos recursos económicos para poder seguir operando durante todo el año es importante que haya un sitio donde acuartelarse lo escuchamos mucho una pregunta de administración de empresas todas sin fines de lucro no importa cual sea requiere de unos gastos que no son directamente del objetivo del fin muchas le llaman un ratio la cantidad de dinero que se aporta cuánto le llega a la persona ¿verdad? el overhead del comité olímpico es más o menos cuánto por ciento ahora mismo ¿y cuánto era cuando usted empezó? nuestro último estado financiero reflejó que el 85% del ingreso que llega al comité olímpico se le brinda de servicio a nuestras federaciones recuerda que esta es una institución que nuestra razón de ser son nuestros atletas son nuestras federaciones nosotros no nos dedicamos a nada más y nuestros ingresos no están orientados a nada más que no sea el alto rendimiento de nuestros atletas y realmente alguna labor social que se hace durante el año que requiere un presupuesto bien mínimo hay unos gastos operacionales nosotros tenemos alrededor de 30 empleados muchos de ellos son empleados directos de federaciones y básicamente todo mi personal y lo que hacemos en el día a día es atender a nuestros atletas pero más o menos para uno poder dividir ¿verdad? cuánto llega a las federaciones y cuánto llega al comité olímpico estamos entre un 85% es excelente recuerdo que hubo una controversia bien grande con el terremoto en Haití que la Cruz Roja indicó que era 40% o sea de cada dólar donado 40 chavos llegaban a los afectados y la Cruz Roja tuvo que hacer un montón de que los que nos conocen de cerca saben que aquí el dinero nunca ha dado en abundancia y que todo lo que llega se administra de manera eficiente enfocado a nuestros atletas a lo que son las competencias a lo que son sus actividades a lo que es el pago de los entrenadores realmente en eso está encaminado básicamente todos nuestros recursos todo lo que llega de gobierno todo lo que llega de la empresa privada todo lo que llega de ayudas externas aquí se utiliza para el desarrollo de nuestros atletas y es muy poco el gasto administrativo que como tal generamos nosotros mismos como entidad que al fin y al cabo también es un servicio que proveemos a nuestras federaciones o sea y es imposible ¿verdad? para los oyentes es imposible que cada dólar vaya a la federación porque hay abogados hay contables ¿verdad? y hay un fin de cosas que hay que tener hasta por ley ¿verdad? que hay que mantener ¿no? o sea son circulaciones mira mis departamentos de servicio yo tengo un departamento de alto rendimiento que tiene alrededor de 5 o 6 empleados todos le brindan un servicio directo a nuestras federaciones yo tengo 4 empleados en la oficina de servicios federativos todos le brindan un servicio directo a nuestras federaciones yo tengo 2 empleados que están en el gimnasio brindándole un servicio directo a nuestros empleados para mantener la casa olímpica tenemos alrededor de 5 o 6 empleados todos brindándole un servicio para que la casa olímpica le pueda brindar un servicio a nuestras federaciones a nuestras atletas y obviamente a las operaciones del comité olímpico yo tengo un departamento de operaciones y servicios que tiene 4 o 5 empleados que también estamos todo el tiempo en la administración de nuestro comité olímpico para nuestras federaciones así que realmente todo lo que tenemos aquí el departamento de prensa comunicaciones el departamento de mercadeo todos trabajamos en un fin común que son nuestros atletas y nuestros juegos centroamericanos panamericanos y olímpicos esa es la única razón de ser de nosotros y en eso es que se va todo el dinero que llega aquí y eso es un logro ¿por qué no se reporta más esto? ¿estas informaciones financieras están disponibles al público? bueno nosotros siempre hemos sido muy abiertos al público ¿verdad? nuestra página de internet nuestra página de redes aquí la persona que quiera ver un estado financiero del comité olímpico lo puede soltar en cualquier momento ¿verdad? nosotros aquí somos auditados por la oficina del contralor de Puerto Rico somos auditados por el comité olímpico internacional ¿verdad? nosotros aquí no tenemos nada ¿verdad? que ocultar hemos tratado de ser lo más transparente posible y créeme que todas las peticiones que pudiera venir ¿verdad? alguna persona en particular ¿verdad? la atendemos con mucha honestidad y con mucha rapidez lo único que nosotros utilizamos es que las personas soliciten la petición de cualquier información por escrito y con mucho gusto ¿verdad? la vamos a dar a quien realmente entienda que necesita más información sobre el uso de nuestros fondos o sobre cualquier otra petición que tenga del comité olímpico de Puerto Rico bueno vamos a hablar un poquito del futuro ¿verdad? usted pues ha logrado un sinnúmero de cosas ¿verdad? que puede haber inspirado una generación completa de jóvenes profesionales ¿la política le interesa? no no me veo como política me interesa la política deportiva en el deporte hay mucha política que jugar y esa me gusta pero la política política del país realmente nunca he mirado para allá y no creo que sea mi norte pero si el comité olímpico internacional bueno uno está en estas posiciones de liderato ¿verdad? y en la manera que yo he podido ocupar algunas posiciones que ocupo en diferentes comités ejecutivos ahora mismo estoy teniendo el privilegio de presentar a Puerto Rico en el comité ejecutivo de la organización deportiva panamericana de la organización deportiva centroamérica y el caribe estoy en el comité ejecutivo de la asociación de comités olímpicos nacionales del mundo pertenezco a una comisión del comité olímpico internacional ¿verdad? y en la medida que uno pueda aportar y en la medida que uno pueda seguir promoviendo la razón de ser de nuestro comité olímpico de Puerto Rico pues yo siempre voy a estar ahí disponible ¿verdad? en algunos momentos son por elección en algunos momentos uno tiene que hacer ¿verdad? son por votación en otras ¿verdad? te eligen como persona y siempre voy a estar disponible para lo que el movimiento olímpico ¿verdad? entienda que uno puede aportar este y hemos podido ¿verdad? ocupar algunas posiciones de importancia y de relevancia porque entendemos que siempre es importante para el país estar representado ahí y viendo más el futuro voy a acertar las próximas elecciones porque se enmendó la constitución de que ahora pueden ser tres términos y las últimas elecciones usted no tuvo oposición ¿verdad? así que voy a acertar esas elecciones ¿quién usted ve como jóvenes líderes que usted entiende que digamos después que se ven a su tercer término pueden ser líderes que lleven una buena visión del comité olímpico? mira yo en el 2020 tengo que decidir ¿verdad? si voy a una reelección podría aspirar a un tercer término ¿verdad? como tal en la vida deportiva ¿verdad? y ahí concluiría mi presidencia en el comité olímpico hasta el 2024 ¿verdad? si todo sigue saliendo bien pues podría optar por ese último ciclo olímpico el país tiene un buen liderato deportivo ¿verdad? yo no quiero desde ahora y no creo que tampoco cuando me vaya a ir ¿verdad? yo no quiero dejar a nadie señalado como el futuro candidato el comité olímpico ha tenido siempre un gran liderato deportivo lo hemos visto en los últimos años desde don Germán desde Cardona desde el doctor David Bernier ¿verdad? son gente que se ha nutrido siempre ¿verdad? del valor del movimiento olímpico y yo estoy segura que cuando llegue la oportunidad ¿verdad? saldrán nuevos líderes que podrán hacer disponibles usualmente las mismas federaciones son las que hacen el reclamo que fue lo que pasó ¿verdad? en mi caso para que yo realmente fuera la nominada a la presidencia ¿verdad? y gracias a Dios ha salido todo muy bien pero en su momento dado se escogerá y serán las federaciones que estén en su momento en el comité olímpico las que tendrán la oportunidad de escoger quién será sucesor de la presidencia del comité olímpico cuando llegue ese momento tenemos una sección que se llama el ping pong cleca y sencillamente nosotros le vamos a dar un nombre y usted no va a decir lo primero que le venga a la mente sea una anécdota sea una palabra una frase lo que sea que le venga a la mente como reacción a ese nombre ¿verdad? sin pensarlo mucho la primera reacción que le venga a la mente ¿verdad? Javier Coulson el mejor atleta que ha tenido el país en los últimos años Mónica Puy Pica Power medalla de oro mujer en el deporte David Bernier pasado presidente del comité olímpico y un gran deportista Germán Riquejo Sampaio el padre de lo que es el olimpismo puertorriqueño moderno como pudiéramos llamarle gran maestro ¿y usted tuvo mucha interacción con él? ¿levo interaccional mucho con él? cuando sí de hecho cuando comencé a trabajar en la presión de ciclismo trabajábamos en la antigua base naval la federación estaba ubicada en el segundo piso y tuve la oportunidad de esos años últimos años de su presidencia estar en el mismo edificio conocerlo a él conocer a doña Irma pude trabajar con él de manera directa cuando se celebró la sesión del COI que fue aquí en San Juan Puerto Rico y pues tengo muchos gratos recuerdos de don Germán como presidente del comité olímpico claro que sí ¿y cuando usted lo conoció le ayuda ahora cuando alguien se pone nervioso que la conoce pues usted le trae un flashback de cuando usted conoció a don Germán pienso que sí yo creo que don Germán fue una figura ¿verdad? muy dominante muy de él aprendí muchas cosas ¿verdad? uno comienza de joven a observar mucho su temperamento era un temperamento ¿verdad? que todo el pueblo de Puerto Rico lo conoció en sus momentos ¿verdad? de más pasión a lo que realmente él quería alcanzar pero dentro de todo había un caballero muy noble ¿verdad? donde vivió un momento para llevar el deporte en Puerto Rico a un nivel extraordinario yo creo que mucho de lo que somos hoy día el nuevo direto deportivo se lo debe a esa gran figura de lo que fue don Germán somos muchos los que aprendimos de él pero un millón de gracias y para despedirnos nosotros tenemos una sección que se llama Cleka Award esta es una sección donde usted puede decirnos algo que le frustra que la deje pensando que Cleka tiene tiene algo para nosotros como como en la sección explícame más el día con el Cleka Award el Cleka Award es algo que le frustra que realmente usted pensaría así no se debe hacer ¿verdad? como nosotros los Clekas en el deporte yo tengo yo tengo una bien buena tengo un Cleka Award bien bueno bueno de verdad que es frustrante ver cómo el deporte puede beneficiar tanto al pueblo puertorriqueño cómo el pueblo se lo disfruta cómo el pueblo quiere que nuestros atletas siempre ganen en el mejor nivel competitivo del mundo pero cómo la aportación del pueblo de la empresa privada y del mismo gobierno no va a fin con lo que realmente la expectativa que el pueblo tiene de nosotros siempre el deporte anda como atrás siempre los deportes son para el deporte siempre los beneficios son para el deporte siempre los pocos beneficios son para el deporte siempre la educación física está disminuida en nuestras escuelas pero sin embargo somos un país tan y tan competitivo que no queremos ver a nuestro equipo nacional de este menino de baloncesto perder en el mundial de baloncesto pero no le damos el valor de la clasificación lo difícil que es clasificar para ellas ni tenemos los recursos para poderlas poner a ellas ni invertimos lo necesario para ponerlas a ellas a competir y como eso se replica en tantas otras ocasiones pero el país quiere que seamos los mejores del mundo pero la inversión que se hace en el deporte en el país no es la mejor del mundo ni la más adecuada aún así somos competitivos aún así hay mucho talento en este país que podemos desarrollar muy bien así que ese es el que aguarde realmente lo vimos mucho en este mundial femenino podemos decir lo mismo en el mundial de bolígol son programas establecidos de muchos años de experiencia son programas como unas ligas con unas aportaciones una infraestructura muy por encima pero a veces se menosprece el trabajo que se hacen a veces se menosprece el trabajo de esas atletas de esos dirigentes de esa federación que ha hecho un esfuerzo extraordinario por llegar a ser de los mejores en el caso de los mejores 16 del mundo y como mucha gente criticó el que perdimos con España el que perdimos con Japón o sea como si perder si en perder estuviera realmente el éxito o en ganar estuviera el éxito de una persona y no se puede estimar la experiencia que se gana con esto yo recuerdo cuando fuimos a una copa panamericana 16 del mundo es bueno estar en los mejores 12 del mundo es bueno estar en los mejores 8 del mundo lo que pasa que hay gente que solamente piensa en que esta isla es 100 por 35 y como si fuéramos el centro del universo y no es así países del mundo invierten mucho dinero en sus deportistas demasiado dinero mucho más que las migajas casi que se que se invierte aquí pero aún no queremos ir contra los mejores y ganarle no solamente no solamente no solamente la inversión sino que tienen lo que llaman una piscina de talento más grande de dónde escoger y todo el talento aquí se desarrolla con mucho corazón pero no es fácil competir a ese nivel yo recuerdo en una copa panamericana que Karina Ocasio me estaba comentando que la bola que se usaba le tomó varios juegos en los que se ajustaron que no era lo mismo jugar con la Morten que con la Mikasa era parecido a él y ahora resulta que el baloncesto femenino llega por primera vez a un mundial la dinámica las canchas todo eso requiere un proceso de adaptación en ese primer juego era difícil esperar una ejecutoria a plus con todo eso se fajaron pero pero no son cosas de la noche de la mañana así que claro ningún atleta ningún atleta llega a su primer evento importante mundial siendo ganador todos estos atletas han pasado por un proceso todos estos equipos pasan por un proceso y en este caso que estamos hablando de equipos femeninos está pasando por un proceso es el primer mundial que clasifican el primero que poco a poco vamos a seguir desarrollando poco a poco seguimos aprendiendo poco a poco nos seguimos dando a conocer en el mundo esa participación y exposición que tuvieron esas 12 guerreras en este mundial les va a abrir las puertas para nuevas oportunidades para nuevos contratos para poder competir fuera de Puerto Rico y poco a poco van a ir subiendo el nivel que es lo que ha hecho el equipo femenino de voleibol el equipo femenino de voleibol masculino y femenino han participado ya en varios eventos mundiales y eso les ha abierto puertas a muchos de esos jugadores o jugadoras de poder jugar en las ligas en el extranjero y vamos subiendo nuestro nivel de competencias esto es un proceso lento que no podemos perder la paciencia que tenemos que ir con mucha calma bueno y lo más difícil es como usted explicó de que antes nos distinguíamos en voleibol en béisbol en baloncesto y era fácil darle recursos pero ahora tiene tenis de mesa tiene tenis tiene muchos otros eventos y hay que dividir el bizcocho entre más gente o sea que es bueno para Puerto Rico el deporte es algo que une no importa partidos no importa clase social cuando está jugando Puerto Rico todo el mundo tiene un mismo pensar hay que pensar cómo llegar ahí ¿verdad? ¿cómo seguir mejorando en el camino? bueno un millón de gracias esperemos más adelante tenerla de vuelta en algún momento para hablar de más temas claro que sí un placer para mí estar con ustedes en el programa como siempre al público que nos sigue apoyando y que siga siempre aplaudiendo la gesta de los nuestros que trabaja con mucho cariño con mucha pasión hay mucho sacrificio hay mucha perseverancia por nuestros atletas y siempre pensando ¿verdad? en ser orgullo y alegría para el pueblo de Puerto Rico y vamos a seguir trabajando orientados con ese propósito bueno el número a llamar del Comité Olímpico es el 723-3890 ¿cierto? ese es nuestro número telefónico pueden comunicarse con nosotros a través del alineo telefónico y también a través de las redes sociales estamos en todos los foros de redes sociales ya próximamente comenzan los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires el próximo año tenemos los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima a partir de julio del 2019 y el evento grande que concluye el ciclo olímpico con la participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 a partir de agosto ¿y en el site? copur.pr www.copur.pr es correcto esa es nuestra página web y para cualquier donativo a través de la página de donar.copur.pr también pueden hacer llegar nuestros donativos ¿y las camisas las consiguen en ese bolsaje? las camisas de por los nuevos las camisas las pueden en la casa olímpica están a la venta si nos llaman con mucho gusto podemos hacerle entregas a través de correo para los Estados Unidos ¿verdad? tenemos mercancía a la venta de los Juegos Centroamericanos todavía queda alguna mercancía y también ahora con los Juegos Olímpicos Juveniles va a haber alguna mercancía también disponible para la venta así que siempre piensen en algún regalo deportivo pues el Comité Olímpico aquí hay gorras hay sudaderas hay jersey hay polos hay vasos hay una infinidad de productos que de seguro van a ser del agrado de todo aquel público que nos sigue y que son fieles fanáticos de nuestro equipo olímpico y para aquellos que no son muy atléticos en el futuro vamos a tener una camisa que diga soy cleca por apoyo del Comité Olímpico ¿verdad? Bueno un millón de gracias Sara los cleca siempre son importantes en los bancos y en las gravas apoyando al equipo olímpico de Puerto Rico claro que sí a todos nuestros oyentes por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube nos pueden seguir en las redes sociales y por favor sigamos apoyando el Comité Olímpico de Puerto Rico muchas gracias y bendiciones